Desde ahora es oficialmente el único centro colaborador del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, para la aplicación de técnicas nucleares e isotópicas al estudio de ecosistemas marino-costeros en la región de Latinoamérica y el Caribe. La placa acreditativa fue develada por el Dr. Carlos Alonso Hernández, oficial técnico del OIEA, y Gladys López Bejerano, presidenta de la Agencia de Energía Nuclear y Tecnologías de Avanzada, AENTA. 25 años de aportes a la investigación en el área refrendaron esta propuesta que el organismo internacional hizo al gobierno de Cuba. El reconocimiento ha ido creciendo en el tiempo y ha sido por la participación en esos proyectos, cómo fue apropiándose de ese conocimiento y cómo a su vez se convirtió en proveedor dentro del organismo. Y además una estabilidad del personal durante mucho tiempo que por supuesto le ha permitido ganar el reconocimiento y cada vez tener personas que hoy, o investigadores del centro, que hoy son reconocidos como expertos del organismo. Hoy el Centro de Estudios Ambientales tiene una colaboración fructífera y cada vez en incremento con más de 18 países en la región de Latinoamérica y yo diría que tenemos representación de colaboración en instituciones de toda Europa. Tenemos también colaboración con instituciones del continente africano, de Asia y demás. O sea que hoy estamos incluso en Oceanía. Esta designación reforzará sus compromisos con ARCAL, Acuerdo Regional de Cooperación para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología Nucleares en nuestra Área Geográfica. También su colaboración con la Red de Investigaciones de Estresores Marino-Costeros en Latinoamérica y el Caribe, Remarco, sobre la contaminación química por microplásticos, acidificación oceánica y el florecimiento de algas nocivas. Investigaciones del entorno marino, la atmósfera, gestión ambiental, el uso de sistemas de información geográfica y modelación, trazan el quehacer futuro y sostenible del Centro de Estudios Ambientales de Sin Fuegos, ahora como colaborador del Organismo Internacional de la Energía Atómica. Inmario Barcia, Canal Cubano de Noticias.